bienvenidos y bienvenidas estamos desde los estudios del canal 15 universidad de costa rica donde para usted hacemos una televisión pública con sentido tengo el gusto de conversar hoy con don paulo gayer acosta él es abogado y notario especialista en derecho empresarial y corporativo además es el presidente de la cámara de propietarios de bienes inmuebles años de experiencia con grupos inmobiliarios muchas gracias por estar con nosotros un placer conversar con usted don marlo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí realmente es una gran alegría estar aquí en el canal ucr canal 15 ucr de la universidad de costa rica muchísimas gracias a ustedes más bien que entremos en materia de una vez qué significa entender este paquete de impuestos de lo desde lo que significa un impuesto en específico que es inmuebles ok vamos a ver es importante analizar este paquete de impuestos aunque analicemos un poquitito más en detalle más a profundidad lo que es el impuesto sobre los bienes inmuebles todo este paquete tributario que se está implementando no va a afectar individualmente a ciertos sectores va a afectar a todo el país conjuntamente y es un discurso que se vende mucho porque se dice solamente va para falsos ricos absolutamente falso eso es un engaño don marlo y ojalá aquí logremos llevar un poco de claridad sobre ese aspecto y veámoslo por encima los impuestos tenemos un impuesto que va a subir renta así es a las sociedades y a las personas también va a subir la escala de ese impuesto especialmente la última escala la del la que está en el 30 subió el 35 para las sociedades anónimas igualmente para las personas físicas que tributan sube esa escala renta que ya pagamos además renta que ya pagamos ok eso todo mundo decir bueno y eso cómo afecta a todos los demás tiene una afectación indirecta porque porque en un momento de recesión y esto aplica para todos los sectores costa rica está en una situación de recesión económica en momentos de recesión usted no pone impuestos porque va a suceder lo que evidentemente tiene que suceder y que es eso domarlo si estamos en recesión es porque no hay dinero la gente no va a poder pagar los impuestos usted pone impuestos cuando la gente los puede pagar y cuando la economía está bollante en esos momentos se ponen impuestos casi un 25 por ciento desempleo 25 por ciento si usted lo analiza o marlon y va a la caja a ver quiénes dejaron de cotizar quiénes le quitaron esto pero si usted le incluye su empleo más del 50 por ciento informal también perdóneme otro dato importante vamos ese dato muy importante pero analicemos primero el desempleo marlon 25 por ciento se reporta pero eso es en relación con la caja cuánta gente de perdió su trabajo dejó de cotizar a la caja o tiene una reducción de este jornada pero qué pasó con la gente que se quedó sin ingresos empresas que han quebrado no sólo los trabajadores empresarios y gente que no declaraba la caja informales que han perdido sus trabajos también uno lo ve todos los días en la calle eso se ve en la calle todos los días usted ve en inmobiliario se ve muy bien porque usted ve los locales cerrados las tiendas cerradas las pequeñas empresas se alquila se alquila las sodas y el se alquila o se vende así es lugares que nunca antes usted veía un se vende porque las propiedades la gente las protegía mucho la pandemia nos afectó mucho bares lugares discoteques por ejemplo camina en la avenida central lo que nunca en la vida se ha vendido en la avenida central se alquila y se vende pero qué peor prueba que esa muy bien entonces lo voy a estar alrededor del 50 por ciento el desempleo sin temor a equivocarse si se analizan todos los factores necesarios tomarlo estábamos un poco haciendo esa lectura de todo ese paquete fiscal expliqué molé a la audiencia don pablo y es que usted es el conocedor en esta área que son bienes inmuebles para que la gente lo comprenda muy bien bueno aquí también tenemos que aclarar varios puntos se ha dicho que esto es el de los bienes inmuebles es un impuesto que se va a poner a los ricos para que los ricos los paguen eso es absolutamente falso igualmente este es un impuesto a mi criterio de los más agresivos y de los más injustos que pueden haber porque razón vamos a ver este impuesto lo único que dice es un parrafito así chiquitito en la presentación que puso el gobierno un parrafito habrá que ver qué es lo que va a presentar el gobierno ante la asamblea legislativa porque por dicho de la asamblea legislativa tiene que aprobar este impuesto no es sólo que el el gobierno bailó negocia con el fondo monetario internacional y se acabó no tiene que la ley que apruebe ese impuesto tiene que aprobarlo la asamblea legislativa y por dos terces por mayoría calificada de la asamblea legislativa ok es impuesto que lo que dice nada más aumenta la tarifa de lo que es hoy el impuesto a los bienes inmuebles que ya existen o sea los impuestos lo que llamamos comúnmente el impuesto municipal el que usted va a pagar a la municipalidad se aplica a todas las propiedades es impuesto se aplica a todas las propiedades se aplica a las viviendas se aplica al comercio se aplica a la parcela agrícola se aplica a las bodegas a los edificios enormes a los pequeñitos todo lo que esté en la tierra construido o no construido nadie se salva de pagar los tiernos que yo no tengo una casa tengo un lote vacío ahí en la juelita paga paga o lo pierde esos son los bienes que van a pagar este impuesto que está solamente descrito del 1 25 al 50 por ciento más eso representa un 75 completo eso y he visto muchos economistas de un lado de otro no importa el lado que llegan y dicen pero porque se quejan si es un poquitito lo que lo estamos subiendo estamos subiendo el 0.50 por ciento eso es nada y claro cuando usted le hablan en porcentajes usted no puede leer realmente la magnitud del impuesto que le están calculando eso es un engaño también el que le digan a usted que nada más se lo están aumentando un 0.50 es una falacia porque dos cosas número uno le voy a dar un ejemplo y esto ya lo hemos comentado es lo siguiente usted recuerda el impuesto a las casas de lujo es un impuesto solidario que se puso en el 2009 para las casas de lujo es impuesto es del 0.25 por ciento a las casas de lujo o sea este impuesto es el doble el 0.50 es el doble del 0.25 por ciento del impuesto a las casas de lujo o sea a todos los costarricenses nos están cobrando impuesto de casas de lujo el doble del impuesto de las casas de lujo porque la base de las casas de lujo empieza en el 0.25 vea don pablo esta es la mejor forma de cerrar este primer bloque ahora en el segundo bloque vamos a seguir con ese otro punto que usted planteaba porque eso no se lo escuchaba digamos que a nadie lo plantea así de buenas a primeras y además es muy importante saber que hay casas que podrían salir exoneradas y que no necesariamente eso representa que todos podamos ser exonerados y exonerados por supuesto estamos en 360 con don pablo gayer a costa un abogado especialista en derecho impresionario y corporativo que tiene amplia experiencia en el sector inmueble así que quédese con nosotros estamos de regreso en 360 aquí en esta mesita hoy estamos discutiendo mucho el nuevo paquete de impuestos pero nos estamos concentrando en desmenuzar mucho los bienes inmuebles estoy con don pablo gayer presidente de la cámara de propietarios de bienes inmuebles un hombre que ha venido trabajando con ese sector con mucha mucha experiencia don pablo vayamos a ese segundo dato que tiene que ver con lo que a quien les toca copa toca pagar y como porque ya hablamos de la tasa de que representa ese cero cincuenta que se ve muy chiquitito pero entonces como lo relaciona uno que fuerte eso que es verdad las casas de lujo para que la gente que recién se incorpora de las casas de lujo sea ese cero punto cincuenta que nos están poniendo es dos veces el impuesto de las casas de lujo o el o el impuesto que tiene que pagar una casa que tiene el valor de tres millones de dólares es el cero punto cincuenta en esa tasa en las casas de lujo o sea el doble de cualquier casa normal y las casas de ultra lujo de tres millones de dólares para yo nunca he visto una casa de tres millones de dólares pero debe ser que las hay ahora imagínese que esa tasa del cero cincuenta lo que nos están poniendo a todos los costarricenses pero sobre qué nos aplican ese cero punto cincuenta por ciento y esa es la segunda parte que es donde está la segunda segundo aspecto gravísimo que qué es que no es sobre lo que usted le costó la casa o lo que usted cree que cuesta esa casa suya resulta que tributación conjuntamente con una cuestión que llaman ahí el órgano de normalización técnica ha venido valorando las propiedades de lo que tributación directa cree que es con base en lo que se podría vender su casa en un futuro y lo que podría valer su casa si usted la vende en un futuro entonces sobre ese valor es el que le cobran a usted este cero punto cincuenta por ciento usted es un maestro de obras y su casa a poquitos y de pronto a otro puede ser que usted el valor que creía que tenía su casa lleva dimensiones muy grandes inclusive podemos hablar de zonas como escazú como ciudad colón que pueden tener inclusive terrenos que son muy muy caros exactamente usted puede haber tenido una casa que la pudo lo que sucede mucho en costa rica que es una casa pequeña que la habitó su abuelo después su padre después usted la sigue habitando son casas de generaciones de generaciones en guadalupe en moravia san pedro todos estos lados y resulta que usted está sentado en una mina de oro pero usted no tiene la capacidad de volver a comprar esa propiedad y eso es lo que están haciendo con este impuesto que así que lo están poniendo volver a comprar la propiedad vayamos a los números los números hablemos de los números vea una casa de cincuenta millones de colores es una casa tremendamente grande tampoco no es una casa grande ahora vamos a ver que es una casa de cincuenta millones de colores es el paréntesis y hago un anuncio estamos haciendo un trabajo de inversión de investigación en minuto 15 acá en el canal 15 universidad de costa rica y un apartamento en san pedro de 36 metros cuadrados cuesta 125 mil dólares ahora vamos a hacer una casa de 50 millones de colores pagaba 125 mil colores de impuestos antes hoy si se pone este impuesto va a pagar 375 mil así llegó el aguinaldo ya se llevó el aguinaldo de la gente que vive esa casa sólo este impuesto y todavía faltan los otros impuestos municipales recolección de basura el caño limpieza de parques todo eso no está aquí que es otro tanto igual ya con esos 375 mil pesos ya se le llevó el aguinaldo a un montón de gente piénselo así y véalo así para que vea la magnitud de este impuesto casa de 50 millones 75 millones 562 mil colones 100 millones de colones 750 mil colones 200 millones de colones un millón y medio de impuestos usted lo acaba de decir porque ese es el punto que yo iba a decir se me decía no porque la casa de 50 millones es una mansión ahí en escasú en los 10 kilómetros cuadrados que es escasú no señor lo siento mucho vea usted que en el bambi la casa a nadie le va a alcanzar de interés social está valorada en 113 115 mil dólares lo que viene a ser 60 65 70 millones de pesos la casa de interés social entonces todos los televidentes yo los invito a que analicen si ellos viven en una casa de interés social y que vean a ver a las vayan a las municipalidades investigar y a tributación encuesto están valoradas sus casas y le multipliquen eso por el 0.5 por ciento y eso es lo que van a tener que pagar por año cualquier casa de 300 metros cuadrados en los alrededores de esta universidad andan por el río de eso aquí en san pedro le garantizo que nada vale menos de 100 contando ya propiedad con construcción nada le va a costar menos de 100 millones de pesos nada domarlo y si usted va y si usted se va a san rafael de escasú y usted ve esas casas tan lindas de bajareque que todavía quedan en san rafael de escasú que todavía vive la gente de antes en ese sector de san miguel de escasú para arriba esas casas deben valer 300 millones de pesos aunque sean de bajareque las lindas antiguas de costarricenses esas casas deben valer una fortuna porque porque resulta que están a la par del country club o a la par de algunos lugares muy 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 famosos de mucho lujo y entonces resulta que se revaloran todos los alrededores pero todos los alrededores no es la misma realidad que esos pequeños el pablo es muy grave esto esto es gravísimo esto es gravísimo por qué pero porque es grave no sólo porque tengo que pagar y porque va a ser imposible esto de pagar sino porque esto es una especie de expropiación indirecta como los financieros y la gente que sabe de números que es lo que le dice usted la vida útil de su casa su casa tiene una vida útil de 50 años entonces eso quiere decir que usted en 50 años tiene que reponer reparar revalorar 50 años usted va a tener que cambiar techos cambiar las instalaciones eléctricas arreglar las puertas las ventanas constantemente casi que volver a construirla si usted le ponen un impuesto del 0.5 por ciento no puede un 0 75 por ciento es casi más todo lo que son lo que usted tiene que pagar por limpieza de caños recolección de basura limpieza de parques usted llega al 1 por ciento llega a volver a pagar esa casa o sea usted en 50 años ya volvió a pagar esa casa la mitad de esa casa la volvió a pagar y si la pido prestado y eso bueno yo guarde usted tenga yo guarde usted tenga un crédito en la realidad de los jóvenes y vea todo esto empezó todo esto tan grave empezó porque ahora me gustaría ya vimos cuál es la tarifa cuál es la base imponible los valores que tiene tributación elevadísimos de nuestras casas hay otro factor terrible aquí que es importantísimo analizar antes de ese vea déjeme volver un momentito porque me ha impresionado mucho la gente que me llama y me dice nombre pero yo solo tengo una casa y la voy a exonerar no señor no se deje engañar por eso la exoneración son 20 millones de colones sobre los 20 millones de colones usted tiene que pagar y dígame que casa vale 20 millones de colones si el bono de la vivienda para la casa más pequeña de uno o dos cuartos de cerca apenas a los 15 son 15 millones de pesos si usted la construye hoy o sea si usted la construyó hace tres o cuatro años probablemente ya se revaloró el terreno y ya está por encima de los 20 millones de colones entonces me quiero quedar con eso de esto nadie se va a salvar de este impuesto bueno palabras muy concretas de don pablo nadie se va a salvar de este impuesto y va a afectar definitivamente la realidad de nuestro país así que no se fíe estamos entre 60 regresamos estoy con el abogado don pablo galler hablando sobre bienes inmuebles la idea es financiar el déficit fiscal pero usted nos acaba de haber dicho algo muy fuerte la vida útil de la casa y de su despreciación nos obligaría a tener que pagarle al estado durante todo ese tiempo nuestra casa casi otra vez nueva verdad ahora ese impuesto a la propiedad privada va a ser para todos los costarricenses don pablo y va a afectar también para quienes en este momento no tienen el poder adquisitivo para comprar una casa y alquilen he escuchado mucho bueno para mí eso no me afecta porque la verdad es que yo alquilo yo no soy propietario números primero que nada costa rica a dios gracias es un país de pequeños propietarios y la gran mayoría tiene su casa propia porque porque el mercado de alquiler de vivienda las viviendas que se alquilan son un 20% de personas que poseen su casa gracias al acceso al crédito y otro montón de razones la gente que alquila cree que se está salvando de este impuesto pero este impuesto no se salva nadie como dijimos en el en el grupo pasado por qué razón simple y sencillamente por esto los alquileres están destruidos desde junio del 2019 por qué porque se les puso IVA los propietarios negociaron muchos con sus inquilinos vamos a medias con el IVA porque porque los inquilinos no podían ya pagar más todos los propietarios dijeron yo pago o sea les rebajo el alquiler un poquitito y vamos seis y medio seis y medio ya los propietarios perdieron un poco las familias que viven de los alquileres ya perdieron un poco esta recesión que venía ha venido afectando muchísimo a los alquileres y ahora a partir de marzo de este año viene la pandemia en marzo por ejemplo la cámara de propietarios de bienes inmuebles hizo un llamado a familias que viven de los alquileres y familias que pagan alquiler que se pusieran de acuerdo en un acto patriótico y llegar a un acuerdo para poder ayudar a la gente que estaba teniendo jornadas reducidas perdiendo su trabajo para ayudar a la gente a que no perdiera sus casas sus comercios sus bodegas su industria en fin turismo todo se llegó a hoy a un 60 por ciento de acuerdos de rebajo de deudas usualmente a un 50 por ciento entonces este impuesto municipal va a llegar a triplicar el impuesto que pagan las familias que viven de los alquileres que ya han reducido sus costos a más de la mitad vea que en todo este tiempo también apenas inició la pandemia se habló de ecualizar entre inquilino y el dueño de la propiedad algún tipo de posibilidad de que ser que el pago fuera inferior o que se repartiera el pago para el futuro en algún momento en eso se negoció en media pandemia y no ha sido un acto que se haya podido llevar a buen puerto ahora con la aparición de estos escenarios significa que los alquileres efectivamente estarían pagándole un costo tremendo a quienes están en una casa de repente desde hace muchos años los que ya tienen un alquiler lo que están viviendo que ya se beneficiaron de una rebaja solidaria de las familias que pagan los alquileres este impuesto va a tener que trasladarse porque las familias que viven de los alquileres ya no pueden soportar más imagínense que los acuerdos hicieron había una ley que por dicha no pasó que lo que decía es que se reducía proporcionalmente y se pagaba en los siguientes meses si esa ley hubiera pasado en junio de este año ya la gente hubiera tenido que pagar alquiler y medio para reponer lo que lo que los diputados estaban proponiendo en especial doña doña carolina hidalgo esa ley hubiera sido una equivocación tremenda si se pone ahora también porque porque eso empezó en marzo ya tenemos seis siete meses que el acuerdo entre familias que viven de alquileres y los que los pagan ha seguido más de lo que la ley proponía entonces ahora no se puede destripar más a la gente que ya ha ayudado solidariamente y está en la lona tirada hablemos de las consecuencias de esto y el impacto que tendría directamente sobre la economía costalvivencia es destructivo verdad mucha gente dice bueno pero eso la verdad es que los ricos lo pueden pagar vea colón que usted le saca a los quintiles más altos de impuestos es colón que usted pierde en fuentes de trabajo en generación de reactivación económica es totalmente falso que los sectores más golpeados serían los sectores más privilegiados entonces no señor aquí lo hemos venido diciendo durante todo este programa repitámoslo esto es parejo solamente van a estar exentas la gente que tiene sólo una casa que la tiene a su nombre personal porque mucha gente las tiene compradas pero las tiene a nombre de un fideicomiso ahí no aplica o las tienen a nombre de una sociedad anónimo ahí no aplica tiene que estar a nombre propio qué persona tiene las casas a nombre propio ninguna casi ninguna sólo las personas que tienen las casas a nombre propio y que tienen un valor inferior a 20 millones de colones o sea casi ninguna y de nuevas generaciones que en algún momento han comprado su propiedad entre en matrimonio van a enfrentarse a esa misma realidad ya esa gente está destruida porque se dio mucho que los bancos financiaban más del 80% de viviendas de parejas nuevas de jóvenes nuevos que eso es una injusticia que trabajaban en amazon y que tenían sus trabajillos y tenían entre los dos juntaban un salario bonito y se les financiaba un apartamento a más del 80 del 90 por ciento imagínese que esa gente ya tienen los su casa su techo endeudada a más de un 80 por ciento y además va a tener que pagar tres veces impresionante el impuesto municipal no les va a quedar don pablo ha existido algún diálogo de parte del gobierno al final con con la cámara con caprovi que ustedes han venido desde tantos años viendo esta realidad y entendiendo muy bien se ha acercado al gobierno ustedes no han hecho el esfuerzo también por acercarse hay algún método para que el gobierno de carlos alvarado vire y ponga atención a estas reflexiones que usted plantea hoy la apertura es total nuestro interés de colaborar es absoluto he conversado con diputados con doña carolina hidalgo he conversado mucho sin embargo uno lo que siente es que la conversación viene para tratar de imponerle a uno y de convencerlo a uno no de llegar a un justo balance que eso es lo que uno quiere y uno pretende que se llegue a un justo balance en esta situación actual para colaborar porque uno quiere ser solidario uno quiere colaborar pero hasta donde realmente se pueda sin tener que morirnos todos en el intento verdad que eso es lo que está sucediendo en estos momentos este paquete tributario no sólo el de los bienes y muebles imagínese que usted le van a poner este impuesto los bienes y muebles pero usted también le van a poner un impuesto cada vez que recibe su salario y cada vez que usted saca y mete plata en los bancos y mueve ese también lo va a tener que pagar usted no es sólo uno son un montón de impuestos y la economía se va a restringir más entonces va a haber más recesión más crisis más que pagar imposible la fórmula perfecta para el desastre pongámoslo así de fácil para la gente de 360 había una familia que tenía sus hijos en escuelas privadas y a europa todos los fines de año se acabó se acabó no hay escuela privada no hay y el viaje a europa todavía eso ya lo ya ya la gente lo perdió en los años pasados eso ya lo vienen perdiendo qué es lo que está perdiendo la gente lo estamos poniendo en un contexto muy drástico pero obviamente domar lombiera que no es tan drástico lo estamos estamos mostrando la realidad que lo que está perdiendo la gente vea la deserción de las escuelas la gente le está pasando muy mal en las costas la gente le está pasando en las costas le está pasando malísimo pero acá también acá también pero vea usted la deserción de las del mes eso es gravísimo cuando su juventud empieza a dejar de educarse desierta de los colegios públicos y privados mucha la gente no está pudiendo pagar las escuelas muchas de la costa rica que tenemos gracias a eso y por aquí me dicen tenemos que correr ya se nos acabó el tiempo que la gracia de la vida me invito a otro día me encantado verdaderamente y espero haber podido contribuir con todos los televidentes de la televisora canal 15 que se usa y nos vamos hasta luego Gracias por ver el video.